Buenas, hoy os vengo a hablar de un género de novelas que ha aparecido en España. No os voy a hablar de una novela en sí, eso será en otro vídeo. Y se trata de las novelas Danmé. Norma Editorial ha sacado estas tres historias, que son una serie de novelas, que es lo que se denominan novelas Danmé. ¿Y qué es el Danmé? Porque yo estuve mirando, la verdad es que me había sentido muy atraída, porque como ya os he dicho alguna vez, yo soy otaku, me gusta el manga, he empezado a adentrarme en el mundo del manga coreano, pero también del manga chino. Y dentro del manga chino hay una serie de cómics, que son manguas también, pero son Danmé. ¿Y qué es el Danmé? Os preguntaréis, porque yo también me lo preguntaba, ya os digo, yo veía este tipo de dibujos preciosos de hombres guapísimos, de pelo largo, así, como podéis comprobar, en todas las portadas son parejas masculinas, son parejas de dos hombres. Entonces, os cuento. El Danmé es un género literario chino, también un género literario, no solo también de novelas, novelas ligeras como esta, sino también de cómics, que el denominador común en todas estas historias es que hay, a ver que os lo diga bien, es que presentan relaciones románticas o afectivas entre hombres. O sea, se podía considerar como una novela voice love, pero el hecho de que, claro, es china, su censura es mucho más fuerte, entonces a veces las relaciones no son tan explícitas, algunos creo que son más explícitas en este caso, por ahora lo que me estoy leyendo es mucho más suave, se está viendo, son historias a fuego lento y no son historias que se estén centrando, sobre todo también en esa relación, aunque esa relación obviamente se da. Según la página web de Norma, el término Danmé, que es un término chino, significa algo así como adicto a la belleza. Así que es verdad que, como veis los dibujos, os voy poniendo algunos por aquí, son dibujos de hombres guapísimos, todos preciosos, o sea, es una belleza impresionante. Y este género es un género que sobre todo hacen mujeres, tanto escritoras como ilustradoras, y está enfocado sobre todo al público femenino. El hecho es que me llamó mucho la atención y viendo El Gran Revuelo hay mucha gente que sigue mucho este género y me apetecía mucho adentrarme en él, porque yo pensaba, ¿de qué podría ser? Entonces, género literario, como os digo, o sea, el denominador común es esas relaciones entre hombres, pero pueden ser de fantasía, como son estos, que es de tema de cultivación, que es de maestros de cultivación, ya os contaré en otro vídeo que también me estoy enterando de qué va. Puede ser de fantasía, puede ser romance, ¿qué más decían? De ciencia ficción, incluso intriga, históricas, o sea, hay una gran cantidad de historias diferentes que forman parte del Danmei, incluso historias en la época actual, estas no son de época actual, son entre fantasía e históricas y la verdad es que son preciosas. Entonces, me ha gustado, me gustó mucho ese concepto y me apetecía mucho, miradlo, además Norma ha sacado unas ediciones preciosas, estas tres que tengo aquí son los primeros tomos, lo que sí que os tengo que decir que no son tomos únicos, cada una de estas historias tienen varios tomos, a medida que os hable de ellas en las diferentes reseñas os iré diciendo cuántos tomos tienen. El hecho es que Norma ha sacado el primer tomo de cada una de estas historias, las va sacando un mes cada una, y las saca en dos tipos de ediciones, una edición de lujo que es esta, que es en tapa dura, ya os enseñaré este, que este ya me lo he leído, y otra en tapa blanda, un poco más económica. La de tapa dura, el primer tomo venía con un montón de extras impresionantes, pegatinas, postales, póster, un montón de cosas, los tengo guardados, ya os los enseñaré también, y me atrajo mucho, entonces dije, pues me voy a ir comprando, me compré primero este, ahora luego os haré una reseña sobre ello, y me ha encantado, me gustó tanto el gama de la cultivación demoníaca, que dije, pues voy a comprarme la otra historia que salió, que es la bendición del oficial del cielo, estoy en ello, me está encantando también, y leí tan buenas críticas de esta historia, además creo que tiene un poco más de toques de humor y más, que no puede resistirme al sistema de autosalvación del villano escoria. Bueno, como os digo, son historias algo diferentes, ya os hablaré sobre ellas, y me ha gustado, me estoy adentrando en el mundo de A&M, soy totalmente una neofita en este tema, si he dicho algo mal y alguna sabéis más sobre el tema, pues estaré encantada de leer vuestros comentarios, pero como os digo, me estoy adentrando en este mundo, me está gustando, y me ha gustado meterme con novela, ya he estado viendo que también hay en cómic, van a salir manguas de este, y de este también han salido manguas, pero yo por ahora voy a estar con las novelas, y ya más adelante, porque siempre en las novelas se dice muchísimo más que en los cómics, y los cómics lo intentan recortar tanto, que al final yo creo que las historias no se pueden explicar tan bien, y estas historias yo creo que en cierta manera tienen cierta complejidad, como os digo, en las reseñas de cada uno de ellos, a medida que me los lea os lo contaré, y nada, ya estoy adentrándome en este mundo de ADME, y espero que estéis conmigo en este camino que voy a recorrer. Hasta luego.